Con el objetivo de obtener un diagnóstico acabado de la situación sanitaria de las colmenas en la Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria lleva adelante una encuesta entre los productores apícolas de nuestro país. Es la segunda encuesta respecto de la primera que fue en el 2013. La encuesta puede ser respondida por internet ingresando a la página web www.cenasa.gov.ar La encuesta tiene un formato digital, por lo tanto se puede contestar online. Es una encuesta que tiene más de 20 preguntas y el tiempo total de la misma involucra alrededor de 15 minutos. Y hay una versión para imprimir. O sea, cualquier productor puede bajarla, imprimirla, contestarla en formato papel y acercarla a alguna oficina local de Senasa o acercarla a alguno de los puntos en los cuales los coordinadores apícolas provinciales designan para el acopio de las encuestas contestadas. La participación de todos los apicultores del país en esta encuesta es importante. Su información permitirá visibilizar las problemáticas del sector y ayudar al Senasa a diseñar estrategias sanitarias adecuadas para resolverlas. La encuesta está disponible hasta el 31 de marzo de 2016 y sus resultados serán publicados en la página web del Senasa. De esta forma el Estado Nacional cuida la sanidad de un producto alimenticio natural que deleita el paladar del consumidor argentino y del mundo.